Gente de Youtube soy Joaquín 2010 y en este vídeo les voy a enseñar a hacer un shitpost y así demostrar que lo sabe Sanchi Pop jajajaja Ayúdenme tengo autismo, primero necesitaremos pensar en cualquier mierda por ejemplo una fruta y más específicamente un kiwi Ahora que ya tenemos algo le tendremos que poner un nombre, puede ser el que sea, yo le voy a poner Jeremías y listo gente Más 10 mamas o ahora le sabe Sanchi Pop, dale like, suscríbanse y activen la campanita para más vídeos ¡Gracias!